Me siento muy contenta de tener hoy aquí en este pequeño rinconcito lleno de libros a Melba Escobar, una escritora muy prolífica considerando que es bastante joven, tiene varias novelas y es periodista y es columnista y yo quisiera concentrarme en las dos últimas novelas, Melba que tú has escrito y te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y estar aquí presente para hablar de libros, básicamente de tus dos libros Quisiera que habláramos sobre la mujer que hablaba sola, que tú la publicaste con Planeta en el 2019 antes de la pandemia, me quiero concentrar mucho en eso, cómo el mundo se partió en dos a nivel del 2020 Esa fue la última novela que tú escribiste antes de la pandemia y después nos regalas esta, yo llamaría una narrativa profundamente introspectiva cuando éramos felices y no lo sabíamos que es básicamente tu viaje a Venezuela y cómo tú eres testigo de lo que está pasando en ese país que es tan cercano a nuestro país Yo quisiera empezar porque quiero concentrarme en la escritura y cómo los escritores tienen todo este proceso creativo dentro de ellos y cómo los sacan para todos nosotros los lectores que es profundamente fascinante leyendo tu última creación, tú dices que escribir es ordenar construir artificiosas verdades que nos permitan darle un sentido a la vida y dices mirarse resulta liberador porque evidentemente eso es lo que hace un escritor y una escritora, ¿no? Se mira y mira alrededor Entonces, con estas palabras te doy la palabra a ti y quisiéramos que tuviéramos como una pequeña cadeneta de esas dos novelas y que tú nos contaras tu proceso creativo Bueno, pues muchas gracias Rosario por esta conversación, por esta invitación primero que todo Sí, yo creo que siempre hay un antecedente y siempre uno llega a los libros sin ser el mismo que llegó al libro anterior Cada libro lo escribe una persona distinta porque así como todos vamos cambiando con el paso del tiempo Yo creo que La Mujer que Hablaba Sola fue un libro que me costó mucho trabajo escribir por distintas razones Fue un libro muy sufrido a muchos niveles Y una de las razones que lo hizo muy difícil es que La Casa de la Belleza fue una novela bastante exitosa que se tradujo a más de 20 lenguas, que generó buenas ventas que me generó una ansiedad muy grande pensando en la siguiente o el siguiente libro porque implicaba como que sentía que ahora la gente estaba pendiente de mí o por lo menos había una atención que antes nunca había tenido y eso me resultó muy castrante y muy angustioso porque me quedó muy claro que antes yo escribía sobre todo para mí y me daba por bien servida con el solo hecho de que eso se publicara si lo leyera solo mi círculo más cercano y creo que eso es importante en el sentido en que creo que realmente lo que motiva la escritura es el deseo de escribir y como la necesidad incluso de escribir más allá de cualquiera que pueda hacer ese resultado creo que eso no lo controla nadie no lo controla nunca quien escribe lo que la gente que dice que escribe para ser exitosa no sé qué tiene exactamente en la mente porque creo que más bien esto es un proceso como muy sufrido y muy poco predecible como decía yo, nunca se espera el resultado que puede tener un libro que le vaya bien o le vaya mal a mí siempre me ha parecido completamente como inexplicable el resultado y también sorpresivo creo que es parte del vértigo y de la diversión es como un juego de azar por más que uno planea a la hora de escribir que ese fue el proceso con la mujer que hablaba sola hice bastante trabajo previo al igual que con La Casa de la Belleza La Casa de la Belleza es una novela muy planeada porque al haber pues un punto de un crimen y un poco una investigación en torno a un crimen por supuesto había como que encajar todas las piezas del rompecabezas y eso implicó un gran esfuerzo de escaletear como de mapear toda la historia antes de escribir igual trabajé con La Mujer que Hablaba Sola porque hay varios planos es finalmente La Mujer que Hablaba Sola es la conversación de una mujer consigo misma el yo de una mujer en sus cuarentas con el yo de esta misma mujer de veintipocos perdona que te interrumpa con esto Melba, una de las cosas entre paréntesis para los oyentes para las personas que nos están viendo los dos libros son publicados por Planeta de Libros La Mujer que Hablaba Sola y cuando éramos felices y no lo sabíamos una de las cosas que a mí me llama la atención de tu creación literaria es que tú evidentemente son narraciones incómodas estas no son unas novelas hay mucha gente que siempre cuando yo oigo que dice quiero leer para sentirme contenta uno se puede sentir contento leyendo sin que esté leyendo algo feliz y encantado de la vida y tú en La Mujer que Hablaba Sola haces un gran cuestionamiento como en cuando éramos felices y no lo sabíamos sobre el papel de la mujer en la sociedad y cuestionas muchísimo todos los roles que las mujeres se supone que tengamos o que hemos tenido siempre tú y yo somos de dos generaciones distintas pero es bastante refrescante ver que en tu generación y en tus escritos te atreves y digo yo la palabra atreverse porque aún todavía no se puede mucha gente atrever mucha mujer a cuestionar el rol de madre a cuestionar el rol de esposa a cuestionar el rol de mujer tradicional y eso lo haces en las dos novelas entonces me gustaría que que contaras un poco sobre eso porque eso requiere una gran valentía Pues sí, yo creo que sí que es buena la forma de escribirlo como novelas incómodas como narrativa incómoda yo creo que sí que sin duda lo es yo creo que me cuesta mucho trabajo igual imaginarme la escritura sobre todo de ficción desde otro lugar yo creo que la ficción por lo menos por lo menos la que a mí me interesa nace de la incomodidad y del malestar es su motor digamos y lo que creo es que pues la mujer que hablaba sola tiene muchos pedazos de mi propia biografía y la fui fundiendo con otras cosas de ficción quizá era mi manera también de poder como desahogar muchas cosas encubriéndolas también con partes de ficción y pues es finalmente yo creo que un duelo de una mujer ya más madura frente a la mujer que fue ¿no? un poco la sensación de hasta donde muchas de las decisiones que en teoría tomó realmente las tomó o fue más era más como la sensación de que eso era lo que había que hacer lo que le correspondía hacer a una mujer en un momento dado era en un momento dado abortar o en un momento dado casarse y ella estaba de cierta manera como siguiendo un guión ya escrito donde sus decisiones no necesariamente eran plenamente libres y es algo que viene de cierta manera a revelársele 20 años más tarde lo cual es muy frustrante ¿no? porque es como un poco decir me estoy llegando muy tarde a mi propia vida ¿no? por lo menos llega pero pues es un poco eso y es esta conversación de este monólogo interior de esta mujer consigo misma a raíz pues de la de la incriminación de su hijo por haber puesto una bomba en un centro comercial y digamos que tiene también como ese detonante donde a mí me interesaba mucho reflexionar también como sobre la pequeña violencia digamos o la violencia que se da en una familia en una casa en una pareja aquí hay una violencia de pareja muy clara en esta historia y la gran violencia porque yo creo que nosotros tenemos muy incorporado que somos un país violento pero cuando pensamos en eso pensamos más que nada en las masacres y en las guerras y en las balas y en las FARC y en los paras y probablemente pensamos mucho menos en el día a día que pasa de puertas para adentro ¿no? y yo creo que es un país con unos niveles de violencia también de puertas para adentro muy truculentos y que de cierta manera el relato de esa gran violencia pues no le ha dejado tanto espacio ni tanto oxígeno a ese para ventilar precisamente y reflexionar en torno a esas otras violencias ¿no? de la vida íntima entonces me interesaba un poco aquí cómo se conecta una cosa con la otra que yo creo que sin duda pasa eso yo eso lo encontré yo supremamente interesante Melba yo me leí antes lógico la mujer que hablaba Soli después me leí cuando éramos felices y no lo sabíamos pero no lo sabíamos y verdaderamente quiero volver a hacer el énfasis en esto de la plaga ¿no? allí hay una plaga aún antes de que se hubiera llamado la plaga la plaga de la violencia en nuestra sociedad es una plaga que se ha vivido en Colombia desde que yo nací mejor dicho antes de yo haber nacido pero yo siempre he vivido con ella tú siempre has vivido con ella todos hemos vivido con ella y hay personas que escogen no verla y en tu literatura la violencia está presente todo el tiempo en esos pequeños mundos domésticos y en el mundo más general y cuando tú llegas al libro de Venezuela que me gustaría ahora que tú te concentraras en eso un poco el por qué escogiste irte hacia Venezuela durante el 2019 aquí tengo que decirle a los lectores que cuando ustedes leen el libro irán a ver los distintos viajes que hace Melba al país vecino y cómo ella está siendo testigo de lo que está pasando en Venezuela muy unido a lo que está pasando en Colombia pero me gustaría que nos contaras un poco sobre eso porque inmediatamente antes tú terminas tu último viaje prácticamente con el comienzo de la plaga así es sin duda sí pues son dos libros muy distintos por un lado porque La mujer que hablaba sola es novela completamente es decir está estructurada y concebida como una novela esos diálogos nunca pasaron esos personajes nunca existieron aunque haya mucha también documentación y se basen en hechos reales y en ese sentido digamos que hay unos niveles de artificio que son bastante más complejos que lo que hay cuando éramos felices pero no lo sabíamos cuando éramos felices pero no lo sabíamos es un libro que yo considero que fue un libro urgente escrito con la urgencia de la crisis de la necesidad también a diferencia de las novelas que yo creo que son un trabajo de cocción más lenta donde uno realmente tiene que rumiar las ideas darle muchas vueltas a veces pasar muchas horas en una página esto fue otra cosa esto era una pulsión vital la que a mí me llevó a escribir cuando éramos felices y fue de alguna manera yo creo que pues la crisis social que por supuesto iba a empeorar sustancialmente después de la pandemia pero que ya venía siendo muy agobiante de Colombia sumado a los dos millones de venezolanos que han llegado al país unos niveles pues ya de desesperación de necesidad y de agobio que se vuelve un tema como un clima social muy difícil para todos los que vivimos en el país más allá de si estamos viviendo bien o mal ese clima social a mí me parecía como se me empezó a volver una obsesión el tema de no sé ir al supermercado y en una caminata de seis cuadras toparme con doce familias diferentes en un estado de necesidad absoluta suplicando llorando pidiendo cualquier cosa algo de comer unos pañales y pues como quizá esa sensación de que muchas veces uno da no tanto porque no sea pues un alma caritativa sino también porque eso le trae a uno una paz inmediata también hay un egoísmo en ese dar es un poco yo quiero sentir que este drama no es tan trágico como me resulta entonces prefiero darle mil pesos o un pan un paquete de pan o lo que sea pero esto ya digamos como que con el paso del tiempo uno siente que no sigue siendo un tema perturbador más la narrativa pues de de los venezolanos en los medios de comunicación en fin un poco esa sensación de pues como de que se volvieron también yo creo que se han ido volviendo el conejillo de indias de de muchos de las tragedias del país se les echa la culpa a ellos de todo yo también pues sentí que había que ir que la única manera era también como ir allá ir a Venezuela y escuchar y mirar y en primera mano de primera mano ver qué era lo que estaba pasando porque además pues creo que en el caso Venezuela uno ve hasta dónde la política puede ser tan tóxica y acaba permeándolo todo los medios de comunicación el discurso oficial y esa sensación de que uno realmente nunca llegaba a saber qué era lo que pasaba en Venezuela sin que le estuvieran echando un discurso político por debajo o hablándole del castrochavismo o hablándole de en fin una cantidad de cosas que acaba uno creándose primero las etiquetas incluso antes de poder acercarse desde el lado más humano más personal a una realidad que finalmente es un país que fue el mismo país que nosotros fuimos un solo país durante tanto tiempo entonces fue más como esa curiosidad por el lado humano y como por descubrir qué tan líquida es esa frontera que nos une y que nos divide porque creo que también sobre eso habla el libro sobre cómo construimos una identidad de nación y cómo son dos países que siendo tan parecidos desde la política han sido completamente distintos y cómo se han marcado dos destinos muy muy distintos en cuanto también a la manera de entender la sociedad ¿no? yo también pienso que una de las cosas profundamente interesantes de este último libro cuando éramos felices pero no lo sabíamos es que tú asumes el rol esto no es un trabajo periodístico de narrativo esto es un trabajo de tú como escritora siendo testigo de lo que sucede es decir y poniéndote en tu propia realidad dentro de esa realidad o sea es un trabajo muy con gran introspección del artista ¿no? que eres tú escribiendo esto entonces yo verdaderamente motivo a todas las personas que nos están oyendo para que vayan a las librerías y compren este libro que nos dirá mucho sobre nosotros y nos dirá mucho sobre las personas que viven tan cerca a nosotros que son los venezolanos y una vez más que como siempre sucede en muchos en muchas administraciones gubernamentales son a las víctimas a las que se les echa la culpa de tantas cosas desearía que pudiéramos seguir conversando muchísimo Melba te agradezco mucho este tiempo y que nos hayas podido contar sobre estos dos procesos y espero poder tener otra vez la oportunidad de charlar contigo 1 2 1 2 1 2 2 2 3 7 2 1 2 3